¡Ahhh! ¡Mamá! 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 Míralo ¡Ahhh! Me voy a pegar Míralo ¡Tarrón! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¿Qué? Gata Gata Qué pinche de madre AHHHHH AHHHHH ¡Gracias! 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 ¿No tienes miedo? No... ¿Será el diablo? ¡Gracias! 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 ¿A qué hora te vas a ir mañana? Tengo mucho negocio ¿A qué te dijo que iba a venir mañana? A las 9 para adelante ¡Ah, sí! Disculpame, ¿no te aguitaste? No, ¿por qué no me aguitaste? No, mi amiga, a veces que los gatos me huyen en la noche ¡Mamá! ¡Mamá! Y me levanta ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! El pendejo del malo también Es que yo fui a... Es que yo mi llave la tengo en la casa Pues como yo andaba para el cerco, fui ¿Por qué me dijeron a mí? Sí, él no tiene la culpa Es que te fui a tocar Es que, dígame, ¿puedes estar dormido? ¡Ah! Te toqué y te toqué y no me grité No, es que no quise abrir a nadie ¡Ah, mira, a ver! ¡Qué balón y qué verga! ¡Ay, no, qué! ¡Para que te toque la moneda sin valor! ¿Y tú y esto? Pues esto, ¿qué? Y luego les eché un chingazo Diabelloso y chiché en un lado ustedes ¡Casi me mojaba! Pendejo merece que te hubiera bañado a la verga ¿Cómo te hacía? ¡Oh! ¡Ey, coño! Que le toque... ¡Esta es la moneda sin valor! No, ¿qué moneda sin valor si no venían con el instrumento? ¿No? ¿Cómo te hacía, Gilberto? ¡Oh! No, yo ya estoy en un puerto en la noche No, los gatos lloran como niños, güey Sí, pero... No me asustes No, no No me asustes Pero no... Yo escucho un ruido de eso, Gilberto Y en vez de irme a asomar, me voy y meto para la cama y me tatemos No, yo no Yo busqué para allá y busqué para allá No, pues te estábamos viendo Pero no había nadie Ya sé Ya sabes que... Después llega el chamuco en la noche ¿Ya me voy a ir, pues? ¿Después? Para el vidriero, para arreglar la ventana ¿Qué pensaste, Gilberto? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? No, no me asusté Pues mira que aquí fue la chingaste a los diablos No, entonces... ¿Nos mojaste? 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 ¿Nos mojaste en esta boda? Sí ¿Nos mojaste en esta boda? ¿Aquí ya no se ve? Ah, y hay que conseguir unos clavones grandes Me dijo el este ¿Para qué? Para poner el espejo Simón Yo...